Vamos a jugar. Hoy es las uvas, las uvas dentro de una hora. ¿Cómo que las uvas? Ah, ¿hay uvas falsas de esas? Venga, voy a jugar. Es que al final llegamos toda la tarde aquí, toda la noche, y no hemos empezado a jugar. Venga, va. Bueno, joder, madre mía, Jesús. He comprado 30 cofres de la naranja mecánica. Muchísimas gracias, Jesús. 30 cofres de la naranja mecánica de Streamluts. Mucha suerte con ellos y se agradecen un montonazo para acabar el año. Un regalazo, un detallazo. Uvas fantasma. Mañana empezamos antes el stream, 6 horas antes de lo habitual. A las 4 de la tarde, hora de España, UTC más 1, concretamente. Las uvas fueron ayer y no me he enterado, Macar. No me extrañaría. O sea, porque vivo con Laura. Si yo viviese solo... Empezamos con un mulligan. Si yo viviese solo, vamos, no me enteraría ni de los cambios de hora de verano e invierno, esas cosas. Bueno, sería un desastre, seguro. Salimos nosotros. Me voy a quitar... Bueno. Y Ernizu, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Voy a quitarme la anticriaturas por si jugamos contra control, que no lo sabemos todavía, es pronto. Galo dice que tiene ganas de ver el torneo de mañana. Yo también, seguro que va a salir divertido. Vale, ahora ya voy a ponerme a jugar un poquito, ¿vale? Que llegamos... ¿Cuánto llegamos? Una hora de stream y todo. Tiene que empezar a jugar. Hay predicciones. Hay predicciones en el chat. Podéis apostar quién va a ganar esta partida. Se refiere al best of three. Se refiere al conjunto de tres partidas, me imagino, ¿verdad? Ahí podéis verlo. Vamos a ver. ¿Quién ganará la partida? ¿Se refiere a la partida? ¿Eso hay Nox? O quien lo haya hecho, el moderador que haya hecho esto, tiene que... Madre mía, Silver Cage. Muchísimas gracias, Silver, por esos diez cofres de naranja mecánica. Mucha suerte con ellos. Vale. Azul roja de alianza improbable. No sé si adivinar. Voy a adivinar al menos la primera vez, ¿sí? Es que me gusta contra... No. Contra los mazos de control, me gusta mucho estirar el tomo. O sea, intentar siempre robar cartas extra. Vamos a quitarle ya de la mano lo que pueda tener. Hombre, exiliar un inventario frenético está guay. Lo que pasa es que a ver, siempre va a poder robar las cartas que quiera en ese mazo. Vale, una Icet Spells con alianza improbable. Creo que si metemos el login en mesa, ganamos. Vale, se descarta dos cartas. Se ha descartado la sobrecarga experimental, que era una cosa que me preocupaba, pero roba tres. Y pone un token 1-1. Y se llena de nuevo la mano. Creo... Creo que le crujimos bastante con Ugin a ese mazo, ¿eh? Me da la sensación... Así que bueno, voy a desarrollar un poquito la mesa. Y ya jugaremos Pesidad del Espezo, lo que sea. A ver, Matthew, tengo tantas cartas de streamdits que mañana puedo alargar el stream hasta las subas. Cuidadito. Y ahora venga, fiesta de la espuma. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora otros 30 cofres, pero ahora de la colección básica de streamdits. Muchas gracias y mucha suerte con ellos. A ver, cómo van las apuestas. Oh, todo el mundo cree que voy a ganar. Pues doble alianza improbable... Es preocupante, ¿eh? Y va a poner otros dos tokens. No, no, se ha equivocado. Si hace esto, al final, si hace esto en mi turno, pone otros 2-1-1. Ah, no, que es el primer... Ah, vale, vale, no he dicho nada. Es la primera vez que lo hace este turno. Es por esa que ya había robado este turno. No me hagáis caso, no he dicho nada. Ha hecho lo correcto, entonces. Aún así, yo habría hecho esto igualmente. Vamos a robar. Me empieza a preocupar un poquitito. Silver 8 ha comprado 20 cofres de la naranja mecánica de streamdits. Muchas, muchas gracias, en serio. Vale, vamos a atacar. Esta carta es buena, yo creo. Esta PSLs, parece que está bien. Ya sé que es poca cosa matar un 1-1. Pero lo que quiero realmente es el quitacartas. Es lo que nos interesa, el quitacartas. Y ojo, exilarle el cementerio a este mazo es útil también, ¿eh? Dios mío, Matthew. Me has matado. Me has asesinado. Vamos a tener un disgusto un día con esto. Ya no pasa nada. Creo que le vamos a quitar el counter. Me preocupa un poquitito, de todas maneras, esta Riel, ¿eh? Ah, nos le vamos a exilar el cementerio el siguiente turno. Aún así, me preocupa un poquitito lo de la Riel, ¿eh? Nos quedan 20 de vida. Reíos, reíos. Le vamos a quitar el cementerio. Así que Riel va a pegar muy poco. Pero me va a pegar una vez mucho y con esto, por cierto, ¿eh? ¿Cuántas cartas tiene? Uf, es que tiene 5 instantáneos y conjuros. Más esto. Si roba además con esto, peor, todavía me lo pones. Uf, ojo, ¿eh? Veo qué tal la furia de Cazul. Es que no hay más remedio. Es que nos exponemos a una muerte segura. Voy a atacar con el simulacro solemne. Sichun bloquea con Riel solamente para matarme el simulacro. A ver, por favor, bloqueámelo. Ha sido listo, no nos lo ha bloqueado. Pues toma, pilla otros 8 más de daño. Ya digo, me daba miedo esta Riel, ¿eh? Me daba miedo, por eso le he quitado la furia de Cazul. Porque ya veis, pega de 6, lanza este hechizo, vete a saber lo que descarta. Lo malo, oh, no. Ahora le exiliamos todo el cementerio, ¿vale? Con la presión del espez. Lo malo es que le hemos dejado un counter en mano. Podría no haber atacado ahora que lo pienso. Habría sido más valioso. No, pero es que yo sabía que le íbamos a hacer mucho daño. Así que no me merecía la pena. Conjuro. Counter. Podemos convertir la tierra y atacar, ¿eh? Vamos a robar. Acto de salmating. Chachi. Voy a pegar primero. Le quedan solo 8 de vida, cuidado. Las tierras le van a matar el siguiente turno, yo creo. Vale, el rival está jugando un mazo fantasía de estos que ya tal, ¿no? Tenemos 6 tierras, creo. Que como le quedan 6 de vida, podríamos jugar el simulacros a lenne y forzar el counter. Pero lo que voy a hacer es matar a esta riel en respuesta a que haga el reencuentro catártico, por tanto no va a disparar su habilidad. Ah, bueno, tiene el counter. Tiene el counter, cierto. Pero hacemos que se gire. Ey, Isma Loc, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Es verdad, no había pensado que iba a robar un montón de cartas y que nos va a hacer bastante daño. Tendría que haberlo hecho en mi turno, antes de que se enderezase, ¿verdad? Y le he dejado... Me ha asustado bastante Jesús, pero el impacto no ha sido como el de antes. Creo que lo he hecho mal. Creo que lo he hecho mal. Voy a comerme el ataque. No, venga, no. Vamos a matarle a esa riel. Creo que lo he hecho mal. Tendríamos que haber matado a riel en nuestro turno cuando él estaba totalmente girado para poder esquivar ese counter. Ya me estoy arrepintiendo de cómo lo hemos hecho. Vamos a robar cartas antes de hacer nada. Otra tierra. Vamos a activar esto. Más que nada para representar algún tipo de amenaza. Atacamos, a ver qué sorpresa nos llevamos. Tiene 5 cartas en mano. Vale, bloquea con los dos. Nos quedan 17 de vida. Bien, bien, bien. Tenemos varias win conditions en mesa. Tenía el removal, eh. Nos mató la tierra, pero no importa. Tenemos otras 3 tierras más, eh. No pasa nada. Y su primer inventario frenético. Con otros 2-1-1 que nos pueden bloquear. Tiene un counter en mano. No sé por qué no vemos ese counter. No sé por qué no vemos ese counter. No sé por qué no vemos ese counter. Pero lo tiene. Vamos a activar esto. Y vamos a jugar el simulacro salemne. Atacamos. Somos letales y no hace nada, por cierto. Vale, roba. Roba y pone tokens. Así que nos puede echar un bloquear. Nos puede bloquear. Vamos a ver cómo bloquea. Y en función de cómo bloquee, decido si hincho los yermos rectantes o no. Sigue teniendo el counter. Bloquea con los dos tokens al 2-2. Le quiero forzar que gaste el counter para poder meter el Ugi en el siguiente turno, eh. Supongo que lo más inteligente de todas maneras es hinchar. Espero que no haga una chispa ahora y me lo mate en respuesta. Qué ingenuo soy. Bueno, lo dejamos a 4. 3 y 2-5 y 3-8. Nos ha matado dos tierras y las vamos a echar de menos. Vale, una riel. Ahora ya sí que nos tenemos que quedar bloqueando a esa riel. 15 vidas y tiene un montón de voladoras atacantes. Pues tenemos que robar algo bueno, eh. Se me ha ido la partida de las manos al final. Pero el counter lo tiene o no lo tiene. Es que ha desaparecido de su mano, pero... Lo tiene que tener en la mano. No sé por qué no lo han... No sé por qué lo han quitado de ahí. Supongo que si ataco va a bloquear, ¿verdad? Vamos a guardar otro simulacro solemne. Entra. Bien. Vamos a ver si se gasta el counter famoso del que estamos hablando. Voy a decir impar, eh. Vamos a matar a riel. Es que riel le da ventaja de cartas. Aparte de que pega mucho, es peligrosa y se gasta en neutralizar. Así que con un poquito de suerte, si no tiene otro counter más de las dos cartas que le quedan en mano... Me he quedado muy enderezado. Que nos quedan solo 13 de vida. Y al menos podemos bloquear a riel. Hey, catas. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Cicla otro neutralizar que tenía en mano para robar carta extra y seguir hinchando a riel y poner tokens, claro. A lo mejor significa eso que tiene otro counter más en mano. Nos ha ganado, eh. Creo que nos va a ganar, sí. Le matamos la riel. Robamos dos cartas. Fresquibris, fresquibris. Y nos mató. Bueno, dame la sombra. Gracias por haberte pasado. Buenas noches. Descansa. El sufler está roto. Silvercage en 20 sobres. Me salieron 23 veces la de sacar de la cárcel. Bueno, si no la quieres la puedes usar para... La puedes usar... Para... Para construir otras cartas. Vale, vamos a ver. Ya está el resultado de la predicción. Era a la partida, no a la ronda completa. Vamos a meter las cuatro coacciones. Y ya está. Voy a meter las cuatro coacciones. Voy a quitarme... Voy a quitarme... Un par de sed del jefe de sangre. Voy a quitarme... Un asalto de agra. Y voy a quitar... Voy a quitar un troll del puente traqueteante. Y listo. Venga, ahora ganamos las dos partidas que quedan. Tranquilos. Los veredictos van bien. Sí, lo he pensado. Pero tampoco los necesitamos tanto, yo creo. No lleva tantas criaturas. Es que lleva muy pocas criaturas, realmente. Es porque le han salido los dos encantamientos esos. Pero solamente lleva cuatro copias. Es decir, podemos encontrarnos una partida en la cual no le sale ninguno. Y no juega ni una sola criatura. Más que rieres. Así que con esto debería ser suficiente para defendernos. Bueno, esto y los otros anticriaturas que llevamos. Que llevamos muchos, claro. Sí lo he pensado. Lo de los veredictos. Lo he pensado. Pero al final... He pensado que iba a ser demasiado removal de este estilo. Oh, qué buen robo. Vale. La partida anterior... Yo creo que he tomado algunas decisiones erróneas. Pensando que el mazo del rival era más de control. Y sí. Mira, ojo. Le he vuelto a subir la alianza improbable. Es un problema. Las dos partidas no nos lo ha colado. Quizás tendríamos que haber hecho el quitacartas. Voy a dejarme la tierra. Queremos llegar a cuatro por lo menos para el simulacro. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Vale. Vale. Un octar. Un negar. Le voy a quitar el octar. Y de momento el negar se lo dejamos. Ya se lo tendrá que gastar en algún momento más adelante. Y tiene solo tierras, ¿eh? Tiene cuatro tierras en mano porque esto al fin y al cabo va a ser como una tierra. Lo acabará jugando girado o lo usará para matarnos un simulacro solemne. Mi turno. Vamos con el simulacro. Vamos a desarrollar la mesa. Nosotros llevamos ocho quitacartas, ¿vale? Llevo cuatro remordimiento angustioso y cuatro pesado del espez. O sea que al final el negar ese se lo podremos quitar en algún momento. A ver, ¿qué ha robado? Joder, qué suerte, ¿no? Ha robado justo una carta con la que roba y pone un token 1-1. Le acabamos de mirar la mano. Voy a adivinar otra vez. Uy, una tierra muy buena. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque vamos a intentar vaciarnos la mano. Y robaremos cartas extras. Ahora ir, atacamos de dos. Bloquea, ¿vale? Yo creo que él no debería andar bloqueando los simulacros solemnes con sus 1-1. Porque si junta cuatro, cinco, seis 1-1 voladores en mesa para mí son un problema. Claro que las sierpes de la masacre también son un problema para él. Sí, Tinch, yo también pensaba eso. Que la predicción para la próxima ocasión, a ver, pido disculpas si la predicción no ha sido exactamente lo que pensábamos. Pero efectivamente, yo también pensé que era para la ronda completa. Lo que tenemos que hacer para la siguiente, para los moderadores que hagan las predicciones, os pido a todos. Que aclaréis o dejéis clarito al principio. Que dejéis clarito desde el principio. Si es para la primera partida realmente o para toda la ronda. Aunque decía partida, la verdad. Pero para que quede más claro. Vamos a intentar acentuar eso, ¿no? A ver, esto no puede sobrevivir. Vamos a atacar. No bloquea siquiera, ¿vale? Pues voy a robar carta en mi propia fase principal, ¿eh? La cuestión es que Riel... Es que si viva es muy peligrosa. Porque siempre que descarta roba, ¿no? La primera vez por turno. Cuidado, la primera vez de cada turno. Joder, doble acontecimiento de extinción. Que sería a impar. Vamos a dejar que nos mate... Que nos contrarresta este acontecimiento de extinción, ¿vale? Tenemos dos. Y Jesús pide disculpas. Me voy a dormir por madrugar. Quiero madrugar y hacer todo rápido. A ver si llego al torneo. Bueno, Jesús, a ver si hay suerte mañana. Muchas gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias por todos los cofres de strings que has comprado. Que ha sido espectacular. Se agradecen un montonazo. Y bueno, eso, descansa bien. Y mañana quiero que juegues ese torneo. A ver si puedes jugar el torneo de mañana. Que estaría muy bien. A ver, dice Nightingale. ¿Cómo hago para crear una cuenta de Streamluts? Entras en streamluts.com y la creas. Streamluts.com. De hecho, creo que si pones coexclamación cofres en el chat te sale. Pero mira, voy a poner yo el enlace en el chat. Streamluts.com. Además, debajo del vídeo hay un enlace a Streamluts también, creo. Venga, ahora sí. Ahora sí lo hemos pillado con esta coacción. Ah, ojo, por cierto. La alianza improbable. Roba una carta, descarta carta pagando 6. Y tiene ya 6. Es que es una habilidad que se usa muy poco con la alianza improbable. Pero hay que tenerla en cuenta. Me está gustando el mazo del rival, eh. No es muy bueno. No es muy bueno. Pero, ojo, nos ha ganado la primera partida. O sea, que malo no es, desde luego. Vale, cicla, roba... O sea, descarta. Muy buena esta Riel. ¿Tendríamos que haberla matado a lo primero? No. Se ha descartado un counter. Joé. Es que no puedes dejar viva Riel, eh. Tiene otro counter. Que le vamos a quitar. Para poder matar esa Riel antes de que nos humille. Que va a sacrificar en respuesta. Y nos va a hacer 3 dañitos extras. Ah, nos mata un simulacro. Vale, perfecto. Sí, nosotros lo que queremos es robar cartas. Los simulacros son una excusa. Para encontrar los Uggins. Ahí están. Quizás tendría que haber robado en respuesta con el Castillo de Nimboscuro, eh. Venga, finalizamos turno. Bueno, podríamos haber robado con el Castillo de Nimboscuro en respuesta para perder una vida. Menos creo que esta partida la tenemos muy... Es que nuestro rival ha tenido suerte también. Se ha robado dos alianzas improbables en las dos partidas. Y nos da un poquito de problemas. Bueno, ahora hacemos el Uggins y se acabó, eh. Va a conceder en cuanto juguemos el Uggins. Es que un azul roja con un Uggins en mesa no puede hacer nada. Lo máximo que puede hacer es subirlo a la mano. Vamos a robar. Perdemos 3 vidas. No pasa nada. Vamos ya con el Uggins. Y Rougins dice... Esto es como el agua que cae del cielo sin que sepamos por qué. No sé si te has equivocado y querías... Querías poner algún texto o algo, Rougie. Si me dices que querías poner un texto y te has equivocado, te la devuelvo y lo pones. O si solamente querías soltar el chiste de Rajoy. Que no era un chiste, lo decía en serio. Sí, la verdad es que sí. Sam Kasnu, es cierto. Lógicamente llevará las cuatro alianzas improbables y roba tanto que es lógico que las encuentre. Aunque solamente ha robado 20 cartas del maza. ¿Hace daño a Plainswalkers esto? No tenía ni idea. Es la primera vez que lo veo usar sobre Plainswalkers. Pues voy a robar. Pagando otras tres viditas, pero merecen la pena. Y voy a robar otra vez. Y voy a jugar otro tomo. A ver, la cuestión da igual aquí lo que haya. No se ha mata a Lugin, ¿vale? No se ve que hacía daño a Plainswalkers, os lo juro. Es la primera vez que lo veo usar sobre un Plainswalkers. Como en estándar se juegan relativamente pocos Plainswalkers. Y es una carta que tampoco se juega a muchos. Normalmente se juega como tierra. Pues mira, me ha pillado totalmente por sorpresa. Vale, crea un 5-5. Y devuelve un instantáneo conjuro de su cementerio a su mano. Que es el counter lo que se devuelve. Perfecto. No es mucho problema porque ya estamos robando demasiadas cartas. O sea, tenemos una ventaja de cartas muy, muy, muy grande. ¿Veis? Por ejemplo, puedo hacer así. Matarle el bicho. Se puede gastar el counter, ¿o no? Ni siquiera gasta el counter. Se lo reserva para cosas más importantes. Vale, pues pegamos de dos. Jugamos otro tomo pierdementes. Voy a robar al menos una carta. Otra tierra. Voy a robar otra carta. A ver qué sale. Porque hay algún hechizo que podemos querer jugar. Como este. Me lo podría guardar a la ecuación para el turno siguiente. Tiene dos counters. Un negar y un neutralizar. Le voy a quitar el neutralizar. Porque lo puede ciclar. Y eso le da alguna utilidad. Ah, vale. Ruggia dice que ha mandado el mensaje con texto y que no le ha salido. Te la voy a devolver la carta. Y vuelvo a probar. No sé por qué a veces pasa eso. Cuando entra en juego, descarta dos cartas. Luego roba esa misma cantidad de cartas. Bueno, hasta dos cartas. Y Luca, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis en directo ahora mismo. Aquí en el canal. Se agradece un montonazo. Oh, y otra coacción. Qué mala suerte, chato. Ni siquiera voy a jugar el Lugui en este turno. Cuatro. Qué pereza, ¿no? No. ¿Para qué me preguntas si luego no me dejas tirar la carta? Hey, Ferronce, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. El rival puede rendirse si quiere. Tenemos tal ventaja de cartas y dominio de la partida que no puede hacer nada. A ver, Luca dice, ¿qué tal? Este chico de hace un tiempo en YouTube empecé a jugar a Magic con un mazo de tus vídeos. Me alegro mucho. Seguro que te ha ido genial, ¿verdad? Muchas gracias. Ve. Tiene una carta en mano. ¿Qué será, será? Siguiente turno le matamos con la tierra. Este ya está. Ah, pues mira. Encima ni siquiera la... Ah, no, no puede jugarla. Venga, vamos a hacer el Lugui ya. ¿Para qué seguir esperando? Que nos lo puede matar, ¿eh? Bueno, no tiene tierras suficientes. Tres y cuatro siete. Tres y cuatro siete. Le faltaba una tierra para poder matarlo. Vale. Como digo, no hace falta veredicto de las sombras en este emparejamiento. Con los acontecimientos de extinción y todo el removal que tenemos debería ser suficiente. Debería ser suficiente. ¡Ey, Pungre! Muy buenas. Feliz Navidad. Bienvenido. Sí, Fer, he visto al ángel nuevo ese y sí que es tocho. Ha salido hoy un spoiler, una filtración de una carta de Caldeim, de un ángel que tiene muy buenas pintas. Bueno, Jaime, muchas gracias por haber estado. Buenas noches, descansa, gracias. Vale, la mano inicial está bien. Un quitacartas, un anticriaturas más quitacartas y un simulacro solemne para desarrollar la partida. A ver si no nos hace otra vez alianza improbable de mano. Como en las dos partidas anteriores. Aunque es improbable, le ha salido las dos veces. Y Leandro Lim, hombre, Leandro Lim, muchísimas gracias, Leandro, por esa suscripción de nivel 1, 12 meses. Muchísimas, muchísimas gracias por todo ese gigantesco apoyo durante un año entero. Se agradece muchísimo. Te voy a regalar un cofre de String Loots, ¿vale? Ya lo tienes por la suscripción. Se agradece muchísimo, como digo. Ya lo sabéis. Y Kiko Movidas, perdón, Koki Movidas. No te había dado todavía tu cofre de String Loots. Te lo doy también, ¿vale? Perfecto. Koki Movidas, ya tienes también tu cofre de String Loots. Muchas gracias por tu suscripción hace un ratito. Me había olvidado del tema. Vale, tierra. Y bueno, es un buen momento para jugar este remordimiento angustioso, ¿verdad? Le dejamos jugar Riel y se la matamos. ¿Se la podemos matar? Espérate. Es que a lo mejor no se la podemos matar con la especial especie. Tendría que quitarle el entusiasmo ante la posibilidad. Le voy a quitar la Riel, ¿sabéis por qué? Porque no tengo más Removile. O sea, el único Removile que tengo, que es este, no me asegura matar esa Riel. Porque podía hacer al final del turno entusiasmo ante la posibilidad. Bueno, sí me la aseguraba matarla, pero él no la iba a jugar, supongo, de tercer turno. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Dejo la presidad del espez. ¿Por qué? No mato nada. Da igual, si no lleva bichos. Es lo que decíamos antes. Es que lleva muy poquitos bichos. Lleva 4 Riel y los encantamientos que pone en tokens 1-1. Prácticamente solo eso. Prácticamente. Entonces no vas a matar nada con presidad del espez, pero es un quitacartas. Contra un mazo de ese estilo, un quitacartas siempre está bien. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que tiene. Neutralizar. Nefar, Negar, Furia de Cazul. Le voy a quitar el Neutralizar, que nos puede contrarrestar el simulacro. Y el Negar no. Vale, y también es muy útil saber lo que tiene en mano. Triple simulacro solemne. Nos va a desarrollar muchísimo la partida. Se te ve bien fresco, dice Punkre. Bueno, Fresquiviris. Siempre estoy Fresquiviris, Fresquiviris. Esto nos hace un favor, ¿eh? Nosotros solo queremos que el simulacro muera. El simulacro es una carta nacida para morir. Nunca mejor dicho. Uy, doble inventario frenético que se van a ir ahora de paseo. Salvo que juegue el tercer inventario frenético y entonces ya me enfado. Lo jugó. Joé, triple inventario frenético en el quinto turno. No está mal, no está mal. Ya se ha vuelto a llenar la mano. Bueno, voy con el tomo para que se gaste el counter en el tomo. Creo que es mejor, un pelín mejor el simulacro que el tomo. No sé si tenía más counters o solo el Negar. Nunca lo sabremos, la verdad. Pero tenemos una mano bastante decente, ¿eh? Llevamos cuatro Ugins, o sea, si me contraré hasta el primero tampoco pasa nada, ¿no? Valencianito dice, no puedes perder. Eso espero. Ey, Javier Serre, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Y Ralen, también, buenas noches, bienvenido. Vale, un 1-4. Le permite descartar hasta dos cartas y robar esa cantidad de cartas. Tenemos 7 de maná, tiene dos tierras enderezadas. Voy a atacar, no creo que quiera bloquear. Bloquea. Vamos a jugar la Sierpe, ¿eh? No lleva counter de coste 2, solamente lleva Negar de coste 2. Y la verdad es que conociendo su mazo un poquito, la primera partida nos la ha ganado porque la he jugado, yo creo, un poco mal. He cometido algún fallo. Me voy a quedar este Removile, ¿eh? Bueno, me irá a hacer la pena. Nada, lo voy a jugar. Tenemos este Removile, tenemos el Ugin. Antes nos pilló por sorpresa, pero ahora que sabemos que solamente lleva Negar de coste 2 y Neutralizar en el coste 3, ya podemos poner un poco en turno. Yo la primera partida jugué un poquito mal, la verdad. Ahí está la Alianza. Vamos a ver si se gira un poquitito más. Si se gira para poder meter el Ugin, básicamente. Intuyo que tiene un Negar. ¿Vale? Intuyo que tiene un Negar. Vamos a jugar el Simulacor Solemne de nuevo. A ver si se come un counter. Se comió el Neutralizar. Vale. No tenía Negar, sino el Neutralizar. Vale. Dos cartitas en mano nada más. Vamos a empezar ya a activar los Yermos Rectantes. Bueno, a ponerles contadores más uno más uno. Le quedan solamente 12 vidas y tiene una amenaza importante en mesa. Qué carta más chula y qué dibujo más guapo, ¿eh? Ed dice, es instantáneo. ¿Qué te referías? Ah, el Removal Tierra es Conjuro. Es instantáneo. ¿Qué Removal Tierra? ¿Hay un Removal de Tierra? No creo que lo lleve de todas maneras, ¿no? Aunque de banquillo podría llegar a llevarlo. ¿Se ha girado entero? ¿Se ha dejado una Tierra enderezada? Momento Hugin, entonces, ¿no? Ah, el que ha bajado como Tierra. Ah, sí, sí, sí. Bastante mala es la carta como para que no fuese ni siquiera instantáneo. Sí, sí, sí. El Removal Tierra. No sé por qué no lo había entendido. Estaba pensando en el Removal para Tierras que hay rojo. De que robas una carta y que busca una Tierra, creo, el rival. Bueno, pues se ha girado completo, supongo. A ver, obviamente. Que se ha girado completo, supongo, porque... Estoy mirando una cosa que no está funcionando del stream. Hay una cosa del stream que no está funcionando, pero dame un segundo, que me he distraído con ello. Venga, va, voy a darle a jugar. Hay una cosilla del stream que no está funcionando. Una cosa de la publicidad esa que salta a veces ahí arriba. La del iPhone y todo eso. Ey, buenas, Pete, Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. Raspa Yuyu, buenas, bienvenido también. ¿Cómo estáis todos? Muchas gracias a todos los más de 200 espectadores que estéis en directo. Muchas gracias por todo el apoyo. Hoy está siendo un día increíble. Muchísimas gracias por todo. Jesús se ha ido ya a dormir. Jaime también se ha ido a dormir. Vamos, a todos los que habéis estado... Que habéis comprado cofres. Un montonazo de cofres. No sé cuántos cofres llevamos esta noche, pero si os digo 100, no me quedo corto. 100 cofres por lo menos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. También los bits que habéis donado a Alex, por ejemplo. Bueno, mucha gente. Noxin ya se ha ido a dormir, lo acaba de poner en el chat. Bueno, esta mano... Tienes un removal y un simulacro de cuarto turno. Y salimos nosotros, así que... La mano es jugable. Partida, apuestas. ¿Hay apuesta? No, no, o sí. Vale. Dimir Jorion de control. Esto va a ser muy pesado. Dimir Jorion de control. Va a ser muy larga esta partida. Y muy difícil. Realmente son paintings muy complicados. Vamos a ver si nos contraria el simulacro. Llevará counters. Llevará de todo. Me da un poquito de miedo. Hay que guardar este acto desalmado, ¿vale? Hay que conservarlo para cuando ciclo un tifón de tiburones. Hay que tener cuidado cuando tenga mucho mana él. Que no nos ciclo un tifón de tiburones 10-10 o 15-15 y nos mate de un golpe o algo de ese estilo. Vale. Él aquí roba una carta. Nada más. Si lo pensáis. Así que es un 1x1. Y el simulacro es 3x1. Es un bicho. Es una tierra. Y es robar una carta cuando muere. Si es que muere porque es muy probable que lo exilie, ¿no? Pregunta Enrique. ¿Desde qué colección llevo jugando a Magic? Creo que cuando comencé a jugar a Magic por primera vez. No estoy seguro del todo porque yo estaba empezando y no me he enterado muy bien de eso. Pero creo que acababa de salir. Visiones o Viento Ligero. Estaba ahí más o menos. No sé si Visiones o Viento Ligero. Ahí andaba la cosa. No tenemos una mano muy buena tampoco contra él, la verdad. ¿Puede ser un buen momento para el quitacartas? No lo sé. Vamos a ver. Nunca lo sabremos. Hemos desarrollado bastante más mesa que él, ¿vale? Tenemos, por cierto, 6 de maná. A ver si seguimos robando un tomo. Un tomo ahora sería el robo perfecto. Algún tomo. Nos ha faltado tener un tomo en esta partida para tener ya esa ventaja de cartas. Si os fijáis, él tiene más cartas en mano que nosotros. Y aunque nosotros tenemos muchas más cartas en mesa, ¿vale? Tenemos 6 tierras y un permanente. Él tiene solo 5 tierras y un permanente. ¿Alguna vez jugaste los unsets? Creo que no he jugado nunca un unset. Hugo de C dice, nadie te vota. Nadie me está votando, ¿en serio? Vamos a ver. ¿Hala, qué es esto? ¿Por qué no me votáis? ¿Tan malo creéis que soy? 20% a mí, 80% a los rivales. No, pero es porque 6 personas han votado al rival, pero han apostado muchos puntos. Muchos, muchos puntos. Los 6 locos que van a perder sus puntos, claro. Venga, no estamos robando nada bien, ¿eh? Nos faltan o tierras, o tomos, o quitacartas. Es lo único que tenemos que robar. De 2 en 2 pegando con el simulacro, no. 12 habéis confiado en 1. Eso es lo importante. Para mí lo que cuenta es que muchas más personas han confiado en mí, aunque han confiado poco. No sé si matármelo en respuesta al simulacro, ¿eh? Nah. Le matan el fantasma de la luna y así en lugar de un 2-2 tenemos un 4-4 pegando. Que tampoco está tan mal, ¿no? Es que al final a lo tonto a veces a estas partidas le empiezas a meter presión a lo tonto con criaturas de estas random. Es un 4-4 lo que nos devuelve, ¿eh? Le quedan 16 o son 4 ataques. Y en un emparejamiento de control, al final lo que acabamos provocando es forzándole a girarse un turno completo. A gastar el removal en esto, por ejemplo. Como así ha sido. Se ha girado completo. Nuestra séptima tierra. Si robamos tierra podemos hacer ugin. Tenemos dos ugins. A ver, lo que pasa es que él va a tener removal para ugin. Vale, lo va a poder matar casi seguro. Tendrá sed del jefe de sangre también. Y counters. ¿O no? A lo mejor no tiene counters porque se los vamos a quitar de la mano. Y Rouget dice de nuevo una cosa que no sale. 2-1-2-1-2-1 dice. Te voy a volver a devolver la carta y voy a mirar si esa carta tiene algún tipo de problema, ¿eh? A ver, ¿qué le quitamos de aquí? Destrucción presagia. Madre mía. El espervencia a la muerte. Le voy a quitar el espervencia a la muerte, ¿eh? Lo que pasa es que con la destrucción presagia también nos mata el ugin. Creo que no podemos ganar esta partida. A ver, Rouget, te voy a devolver la carta de nuevo. Y la revisaré o veremos qué hacemos. No, hay que hacer el ugin. Vale, nos lo va a matar con la destrucción presagiada. Pero este ugin le exilia todo. Todo, 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 todo. Salvo que justo se haya robado un negar en este momento. La última carta de la mano sea esa. Y es bastante bueno exiliar de todo lo que tiene en mesa. Porque son cosas que son alimento para la destrucción presagiada. Bichos que me están pegando. Y la pesidad de los pez que me quita la carta de la mano. De hecho, me iba a quitar el propio ugin, así que... Creo que está caído Streamluts, ¿eh? Creo que está caído Streamluts. No estoy yo caído, ¿no? Si voy a estar yo caído aquí y estoy yo streameando solo. Hablando para la nada. Ahí está, la destrucción presagiada nos mata el ugin. Pero lo que no sabe es que tenemos un segundo ugin. Espera, que... Sí, 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 sí. Sí, sí. Está bien hecho, está bien hecho. Que a su destrucción presagiada se le muere ahora. Salvo que justo juega un permanente. Vale. Ha dado problemas... Es que creo que está caído, ¿sí? Hay varios servicios de internet que están... ¿Se ha jugado otro, en serio? ¿Se ha robado justo otra destrucción presagiada? Madre mía. Me pone esto, eh, Streamluts. No va. Hay varios servicios online que están caídos, me da la sensación. Nos podríamos haber robado también una tierra. Con una tierra podríamos estar atacando y ganando la partida. Vale, esto no es muy problemático. Obviamente voy a matar a esos bichos. No voy a dejar que se queden en mesa pegándome de 8 en 8. Vamos a robar una cartita, por cierto. Le voy a quitar el fantasma de la ruina. Que lo puede recuperar con el expediente de la muerte, hipotéticamente. Y... Y voy a pasar el turno. Y le voy a quitar una de las destrucciones presagiadas. Porque es posible que lleve mansión en movimiento. Y pueda recuperarla en un futuro. Y ahora sí, robamos carta. Al quitar criatura, no hemos robado. Robamos ahora. El aferrasa del polvo está rotísimo, ¿no? MTG, Asistan, Reju, buenas. A mí también me ha dado problemas, eh. También me ha dado problemas. Hoy no funcionaba, no arrancaba, etcétera, etcétera. Voy a robar carta con el castillo de Nimboscuro. Para no perder muchas vidas. Y voy a robar carta con el tomo. El tomo. Hemos tardado muchísimo tiempo en robar un tomo. Muchísimo, muchísimo tiempo. Con un tomo en mesa desde hace mucho más rato. Esta partida yo creo que la tendríamos bastante más ganada, eh. Bendición traicionera. Un robatrés fresquiviris, fresquiviris. Vale. No voy a robar cartas, entonces. ¡Uh! ¡Ojo! Vamos a matarle los tokens. Es que los acontecimientos de Incent no los vamos a usar para nada. Tiene un remover... Ah, es verdad, si tiene el acto desalmado. Si lo tenía en mano desde el principio, no me acordaba de él. He sido tonto. O sea, lo tenía en la mano. No sé por qué he pensado que no lo tenía en mano. Me he equivocado. Le voy a dejar los tokens. He tirado una carta a la basura. No va a ser relevante esa carta. Pero he tirado una carta a la basura. 100% tirada. Sí, a mí me pasa lo mismo, Dreju. El MTG Assistant ahora me está saliendo. Aquí lo tenemos. Por cierto, el ladder. No sé si lo he mostrado hoy. El Team Ladder. Dreju está el primero. Thorna el segundo. Kaiser el tercero. Y yo estoy cuarto aquí en el top 529. No creo que juegue más. Me voy a quedar como estoy. Y a mí antes no me funcionaba. Ahora está funcionando el MTG Assistant. Pero durante el día no arrancaba, no iba o lo que fuese. Y ahí ya digo, algunos servicios online que no están funcionando. Si llevamos una Sierpe, le matamos, por cierto. Le hacemos 8 daños con la Sierpe. 8 daños con la Sierpe. Lo cual me está mareando porque algunas cosas online no están funcionando. Y eso, claro, es un problema. Barobra tras 3 cartas extras. O sea, va a robar todo el mazo. Él por mazo nos va a morir porque tiene... Uf, qué peirin más asqueroso. No vamos a poder ganar. Es que es muy, muy duro, ¿eh? El mazo al que nos estamos enfrentando. Bueno, a lo mejor las 4 coacciones nos pueden ayudar un poco. Nos va a quitar el tomo. Ah, no. No ha sacado. Ah, sí, sí, ha sacado el fantasma. Sí, 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 lo había sacado. Vamos a adivinar. Un quitacartas. Me lo voy a quedar. Ahora voy a echar de menos el acontecimiento de extinción que tiré antes a la basura, ¿eh? Tiene 7 cartas en mano. Le voy a quitar la desprevencia a la muerte, por supuesto. Lo demás son solamente anticriaturas que no tenemos. Vamos a jugar un tomete. Vamos a robar. Nos va a quitar una carta de la mano con esto. Da igual, ¿no? Venga, la matamos el Jorion. Le quedan 11 de vida nada más. Qué mala suerte que no nos hemos robado. La tierra que pega. Nos quita el Removile. Una lástima. No hemos robado la tierra que pega, ¿no? O sea, que podría ser una buena baza para nosotros. Y una Sierpe ahora también podría ser muy buena. Porque el Contest no tiene. Sabemos lo que tiene. Tiene una inversión de Ondo. Destruye todos los permanentes que nos dan tierra. Tiene Removile para criaturas. ¿Vale? Voy a robar antes de nada. Venga, una Sierpecita. No. Ah, podemos robar otra de aquí. Pero no lo vamos a hacer este turno. Vamos a matar el Fantasma de Aerorruina. Le miraremos la mano el siguiente turno y le quitaremos una carta. Debería robar ahora por si acaso, ¿no? No. No, no voy a robar ahora. No voy a robar ahora con el castillo porque lo que robemos no lo vamos a poder jugar. Nos quedarían tres de mana enderezado nada más. Nos quita el cementerio. Pedemos el aferrarse al polvo. No pasa nada. Lo puedo... O sea, pfff. Da igual. Elspez vence a la muerte. ¿Vale? Es el momento de robar un Sunugin y barrer de nuevo la mesa. ¿Sabéis que él está perdiendo vidas todavía? Que le quedan nueve. Que si robamos una Sierpe, la lía. Tenemos que robar una Sierpe. Sierpe hemos robado medio mazo. 30 cartas del mazo hemos robado y aún no nos ha salido la Sierpe. Tendrá que acabar saliendo algún día. Pues no. Siete de mana nos queda enderezado. No es una Sierpe, es un Troll. Menos de una piedra. Veamos con él. Le quedan nueve de vida. Aquí robamos carta extra, por cierto. Supongo que no nos va a dejar pegar. O va a bloquear con todos los tokens, quizás. Nos deja robar. Mira, por fin aparecen los Yermos Reptantes. Tres años esperándolos. Va a recuperar un Yorion, supongo. Con él, experiencia a la muerte. Supongo que recuperará el Yorion. Volverá a robar con la bendición traicionera. Venga, otro tomo. Qué lástima no haber podido jugar la Tierra esta. Otro turno más sin atacar con ella. Nos quita el quitacartas. Seguimos. Sigo diciendo lo mismo de antes. Una Sierpe. Y ganamos. Porque tiene seis criaturas que mataríamos y le haríamos doce de daño. Adivinamos en busca de la Sierpe. Estamos en la primera partida todavía, ¿eh? En busca de la Sierpe, nada más. Solo queremos Sierpe. Es verdad, tiene un Eliminar que nos puede matar la Tierra cuando se convierte en criatura. Pero es que mala suerte, ¿no? Y Mr. Under, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vamos a robar antes con esto. Es que no sale ni para atrás. Es que no me lo puedo creer. A ver si nos da de robar... Nos quedan 22 cartas en el mazo, ¿eh? Nos da de robar otra. Pero ya hemos Sierpes en este mazo. ¿Qué narices está pasando aquí? Bueno, pues vamos a gastar cinco de maná para matarle el fantasma de Erorruina, que lo va a poder recuperar. Y nos va a poder, al recuperarlo, matar esto automáticamente. Ha sido la jugada más tonta que he hecho en mi vida. Ya me estoy echando para atrás. Ya no quiero matarle esto. Bueno, nos da un 2-2. La verdad es que lo que acabo de hacer ha sido ridículo. Lo recupera... Bueno, claro, que también tiene otras cosas mejores. Tiene Erorruina y tal. Y tiene otro fantasma de Erorruina. No, está bien hecho entonces. Ya tenía un fantasma en el cementerio, así que tener dos da igual. Tiene otro Erorruina. O sea, no lo había pensado. Habría estado mal. Pero no, no ha estado mal porque he tenido suerte. ¿Ha habido caída de Twitch? ¿En serio? ¿Valencianito? A mí hay muchos servicios de internet que no me están funcionando. A ver, parece que por fin, parece que por fin Streamluts me está cargando. Vale, Ruggé, te voy a ver tu carta. Vale, la de Rajoy otra vez. No la gastes. Porque... Porque voy a... Voy a estudiar esa carta a ver si es que tiene algún tipo de problema. ¿Qué ha pasado aquí? Capachado. Vamos a robar carta. O sea, quedan en el mazo 21 cartas. Y en estas 21 cartas hay dos sierpes. No nos las han exiliado de ninguna manera, ¿verdad? Antes. Vale, ¿queréis ver cómo ganamos una partida de un golpe? No tiene counters, pobrecito. Wellplayed. Se ha muerto... Se ha muerto con su propia bendición traicionera. Se ha muerto por su propia bendición traicionera. A ver, vamos a meter las cuatro coacciones contra él. Podríamos meter Nigromencia para quitarle las destrucciones presagiadas. Y bueno, Celta Draco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Digo buenas tardes porque ya... Bueno, buenos días casi. Está en San Francisco. Tiene nueve horas menos. Muchas gracias. Nueve meses. Nueve meses de suscripción. Muchísimas gracias, Celta Draco. Te doy mis corazones. Mi corazón. Bueno, tengo solo uno, ¿vale? Te doy mi corazón. Nueve meses de suscripción de nivel uno. Muchísimas gracias, Celta Draco. Te voy a regalar un cofre de Strain Loads. Aquí y ahora, pero... Solo entre tú y yo, ¿vale? Muchísimas gracias por esa suscripción. Vale, hay que quitar cuatro cartas que van a ser Removals. ¿Qué criaturas lleva? Lleva... Los fantasmas de Aerorruina, que no creo que se los vaya a quitar. Y lleva a los Jorion. Quizás la carta que no tiene mucho sentido son los acontecimientos de extinción. Voy a quitar... Tres acontecimientos... Voy a dejar un acontecimiento de extinción. Y McCartney... Como que dice ahí, Twitch está cao. Feliz año nuevo a todos. Muchas gracias. Y sí, Twitch está caído. Es que hay muchos servicios a mí que me están fallando, ¿eh? Aquí hay uno, por ejemplo, importante, que es el de la publicidad. No está funcionando tampoco. Vale, me quedan 57 segundos para quitar una carta más. Ah, llevo solo... Ah, no, vale. Sí, sí. Pues voy a quitar una sed del jefe de sangre. Al final voy a tener que meter nigromencias. Voy a meter las tres nigromencias. Y voy a quitar una sierpe y un troll. No sé si he hecho bien. Vamos a probar las nigromencias. No las he jugado nunca. Va a ser la primera vez. Me parecieron muy buenas para quitarme permanentes en medio que no puedo lidiar con ellos. Como por ejemplo Cromledge antes de que te lo jueguen, claro. Vale, la mano es buena. Nos la quedamos. Salimos de tierra girada. No necesitamos anticriaturas contra él. No me acordaba de que teníamos además los asaltos de Agra. Vale, vamos a empezar castigando, ¿eh? Y alguien gasta carta de Stringus. Ey, Celta Draco con la carta de Gatwick, el machito. El chat no me va, pero sabes que se te quiere mucho. Muchísimas gracias, Celta Draco. Hay cosas de Twitch que no están funcionando. Es normal. Vale. De estas cartas, no sé cuál es la mejor. El Jorion, el Tifón de Tiburones... Voy a quitarle el Tifón de Tiburones, yo creo. Ah, da igual. La verdad es que tiene un montón de cartas que son buenas. Da igual. Daba igual la que le quitásemos. No sé si quitarle ahora, con la nigromencia, el Jorion. Y Drogopropulsión, seguidor, muchas gracias. Bienvenido, Drogopropulsión. Y Élite también, muchas gracias por el follow. Ey, José Castro, muy buenas, bienvenido. Está, está... Twitch está así, como la carta bugueada. ¡Uh! Le ponemos 2-2 en mesa. Voy a aprovechar que tiene 2 en mano. Le quitamos los 2 Jorion. Le quitamos los 2 Jorion de la mano. Sí, ya sé que pone 2 tokens 2-2. Pero no deberían ser un problema esos 2-2. No deberían serlo. Ahora la cuestión es... La manasión y el movimiento no es buena. No es buena porque tenemos esto y esto exilia cementerios. Esta carta es peligrosa, pero muy a largo plazo. Tampoco es buena, ¿no? A lo mejor debería empezar a pensar en rendirse nuestro rival. Creo que voy a jugar Simulacrosa en este turno. Ya jugaremos esto más adelante. Es que tampoco hay tanta necesidad. Desarrollamos un poquito más la mesa y podemos hacer doble hechizo el siguiente turno. Si gasta el acontecimiento de extinción, perfecto. Ey, Ildor, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Si piensa que va a ganar pegándonos con 2 tokens, mal lo lleva. Vale, pues le podemos vaciar la mano. Tiene 3 cartas y tenemos 3 quitacartas. Lástima que no llegamos a 8 de mana el siguiente turno para hacer el login. Le voy a quitar ya una de estas. Le voy a quitar ya una de estas. Le voy a quitar, da igual, ¿eh? La inversión de Ondoo. Que a largo plazo, ya digo, nos puede fastidiar un poquito. Y la coacción no. Nos vamos a esperar al siguiente turno. No hay prisa para hacerlo ahora. Porque el siguiente turno no tenemos 8 de mana para hacer el login. Vale, aquí le quitamos de la mano. Uh, doble mansión en movimiento. Qué buenas son las mansiones en movimiento cuando te voy a exiliar el cementerio. Le voy a quitar el acontecimiento de extinción. Pantano. 7 tierras. Qué lástima, ¿eh? Venga, simulacro solemne. Me voy a guardar la coacción para más adelante. Tenemos 8 de mana. Me voy a guardar la coacción. Es que no quiero quitarle ninguna de esas dos cartas. Me la guardo para otra situación más adelante en la partida. Es que son como dos cartas que no hacen nada. ¿Creéis que se ha robado justo el counter? Yo estoy seguro de que sí. Voy a atacar con simulacro solemne. A ver si bloquea. Y robamos carta extra. No. ¿Sabéis qué? No me fío. No me fío, no me fío. Vamos a quitarle otra carta. O sea, vamos a matarle el 2-2. Y el siguiente... ¡Mirad, se ha robado el negar! Se había robado el negar justo en ese momento. Increíble. Se había robado el negar justo en ese momento. Oye, pero nos quedamos solamente 10 de vida. No está mal. A ver. Voy a robar carta. Perdemos 3. Bajamos a 7. Bajamos a 5. Hacemos Ukin. Hacemos un menos 3. Ponemos un 4-4 en mesa. Nos quedamos solamente 5 de vida. O sea, es decir, este castillo de Nimboscuro no podemos abusar ya mucho más de él. Ah, tiene 5 tierras. Nada más, se ha quedado un pelín justo de tierras porque le hemos saqueado la mano. Literalmente saqueado la mano. Ha sido, bueno, ha sido un absurdo, ¿no? Hey, George Fotos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Crees que me saldría rentable pedir un bundle de Caldain en pre-release? Sí, sí. O sea, sí. A ver, ¿rentable? No, ¿vale? Porque pagas un dinero y el producto que compras, pues como mucho, en el mejor de los casos, pues vale ese dinero, claro. Bueno, entonces, pues tampoco es que sea la gran inversión del mundo, ¿no? De la vida. Pero, pero, comprar producto sellado siempre es bonito, siempre es divertido, siempre es bueno. Así que yo te recomiendo, yo te invito a, si te apetece y tal, y el producto te interesa y te vas a divertir con él y vas a disfrutarlo, ya lo has rentado. O sea, es muy sencillo. Yo en ese sentido lo veo así. Dice George Fotos, claro, no tanto como para invertir, pero que de alguna manera te va a rentar por diversión y si te apetece. Si te apetece, cómpralo. Ya has rentado. Si te apetecía, no me fastidies. Vale. Y nosotros con 50 coacciones en mano ahí. Bueno, ahora le vamos a quitar algo de la mano. Hemos ganado esta partida, ¿eh? Se sabe si el pase de maestría tendrá algún cambio. No, no se sabe, Miguel. Miguel, buenas noches. El pase de maestría es cierto que cada nueva season le cambian cosas. Nunca se sabe, nunca se sabe de qué va. Nunca se sabe qué sorpresa nos va a deparar. A ver, venga, bonito, enséñanos lo que tienes en mano. Oye, vaya paliza. Yo pensé que a lo mejor perdíamos esta partida, pero le hemos pegado un palizón a la expert de destrucción presagiada. Yo pensé que iba a ser muy complicado ganar. Y realmente no, realmente estoy muy contento con cómo ha funcionado el mazo. Muy satisfecho. Vaya palicilla, le hemos pegado. Y además 2-0, o sea, hemos ganado las dos partidas bastante bien. Dice Hugo DC, yo me abrí una caja de M21 y me salió Ugin. Y aún así es difícil de rentar, aunque te salgan cartas buenas. Porque si una caja, por ejemplo, por decir un precio, vale 100 euros, tú miras el precio de las cartas por separado y no vale 100 euros. Si vale 100 euros en la tienda, la tienda te lo vende a más de 100 euros, lo del producto, las cartas sueltas y las cuentas y tal. Pero luego te pones a intentar venderlas tú y no recuperar los 100 euros en general. Ya sé que a veces sí, pero a otras veces que no. La cosa suele estar por ahí. Ey, Evi Grosso, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Vamos 2-0, ¿eh? Mira, otro mulligan. Vale, esta mano está bien. Obviamente te quitas el Ugin, ¿vale? O sea, el Ugin es la mejor carta del mazo, es con la que ganas. Pero es un poste 8. No la vas a poder jugar hasta el turno 43, más o menos. No hay nadie jugando monoreths. Gruul con un templo abandonado. Puede ser una Temur, ¿no? ¿Qué creéis? Yo creo que es una Temur de aventuras. Nos gana, ¿eh? La Temur de aventuras sí que nos gana. George Fotos dice, falto yo con mi monoreth. Ah, pues no, es un agrulabro. Necesitamos tierras, ¿eh? Eso va para abajo. Voy a adivinar otra vez en busca de la tierra. Nos vale, nos vale. No es la mejor tierra, pero nos vale. No tenemos Remova, ¿eh? Creo que ese quita cartas, este quita cartas puede ser importante. Buah, ya está, nos va a pasar por encima. Pues ya tal, ¿eh? Creo que esta partida está perdida. Al menos la primera. Vamos a meternos en la segunda un montón de Remova y a ver si conseguimos aguantar. Y Nigromencia para los Cromlets. Es que no podemos con el Cromlets. Es una carta que si me la ponen en mesa no puedo remontarla. Porque es un artefacto de coste 9. No tengo forma de interactuar con ello. No hay antiartefactos en el color negro. Y Hugin no tiene 9 contadores de la alta. Buah, encima aquí. Ya nos pega de 6 más. A juego de la tierra roja pagando 3 vidas. Ah, para dar más 2 más 0. O sea que pega de 8. Vamos a robar cartas nosotros. Voy a adivinar antes de robar. A ver si encontramos un anticriaturas. Necesitamos otro anticriaturas para esta bestia enamoradiza. Pero este, juegue, nos viene bien. Es que lo necesitamos. Son coste par. Digo, siempre dudo. Bueno, la partida está perdida igualmente. Vamos a adivinar de nuevo en el mantenimiento. En busca de un removal para matar esta bestia enamoradiza. Para que no pueda jugar el Cromlets. Si juega el Cromlets hemos perdido, ¿vale? Ah, removal para la bestia enamoradiza, por favor. Vale. Y ahora impar. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Qué gracia me hace la carta del padre Paolo. Los hacks. Tengo el juego. Vamos a perder igual, ¿vale? O sea, tiene... Todavía tiene... Sí. O sea, dame otro acontecimiento de extinción. Tampoco nos vale. Y el Cromlets lo va a poder jugar. Le cuesta ahora mismo... Pues si cuesta 9 normalmente... Le cuesta 6. Y tiene 5 tierras, así que es posible que juegue el Cromlets. Ya está. Ya tiene 6. Ya hemos perdido. Es que no podemos remontar a un Cromlets. Es imposible. Y además tiene el posadero también en mesa. Qué carta más rota, ¿eh? Y no la puse ni siquiera en el top 10 de cartas más rotas del 2020. ¿Cómo habrá sido el 2020? ¿Cómo habrá sido el 2020? ¿Qué creéis? ¿Tendrá un bicho en la mano? ¿La última carta será un bicho? A ver si sale tierra. Me vale. O sea... Eso es que es imposible. Vale, un Mammoth. Robacarta. No sabemos si era el Mammoth lo que tenía en mano o no. Los Cromlets, los Cromlets. Los Mazos Verdes son los que nos ganan. Está comprobado, ¿eh? Los Mazos Verdes, el Cromlet nos acaba ganando. Es que ni siquiera hemos llegado a 8 de maná. Y nos va a matar el siguiente turno. En el ataque este nos mata. Salvo que nos robemos el tercer acontecimiento de extinción. De momento no. Y tampoco. El 2020 ha sido el año de las prohibiciones. No sé si ha habido algún año en la historia con tantas prohibiciones. Vale, ¿qué hacemos? Es que me metía todas las cartas que he visto aquí. Me las metía todas contra él. Todas. Todas. El 100%. A ver, creo que las intervenciones de Erevos pueden estar bien. Creo que los veredictos de las sombras también. Lo que pasa es que esta carta la veo demasiado repetitiva con el acontecimiento de extinción. Me metía también las negromencias para quitarle los cromlets y tendría que quitar 8 cartas. ¿Qué 8 cartas quitar? Podemos quitar los aferras al polvo que él no lleva nada de cementerio. Podemos quitar las sierpes de la masacre y los dos trolls. ¿Vale? Y dos cartas más. Dos cartas más. ¿Me puedo quitar un remordimiento angustioso porque ya llevo la micromencia para el cromlets y el no es tan necesario? Y quizás un tomo y todo lo demás ya anticriaturas y cosas. Súper complicado esto, ¿no? Mazo de 75 cartas o de 80 o de 100, sí. Quita las tierras que tienes muchas. No, es que hay que llevar muchas tierras. Es que piensa que es un mazo de tierras. ¿Cuántas llevamos? Tampoco son muchas, ¿eh? Ojo, no son muchas. 23 tierras. Llevamos 23 tierras más dos asaltos de agra. Son pocas, de hecho son pocas tierras, ¿eh? Voy muy justito. Llevo las tierras muy, muy ajustadas en este mazo. Porque el simulador de los albineros es un coste 4, ¿eh? Te puedes encontrar con un mazo de 23 tierras que no junta 4. Pero también lleva los tomos. No, no se pueden quitar tierras. Buenas, Skeko, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, Silver Cage. Yo por curiosidad he hecho un ojo a vintage. Y es increíble que casi todas las barajas del formato lleven cartas del actual estándar. Eso dice mucho, efectivamente, Silver Cage. Dice, deberían ser 27 tierras. Sí, me funciona así, ¿eh? La verdad. Es que entre los tomos que vas adivinando y los simulacros solemnes que vas sacando tierras... ¿Para qué hablo? Cero tierras. A lo mejor hacen falta más, ¿verdad? Vale, la mano es bastante buena. Porque es Removal, Removal, Removal. Nos la vamos a quedar. Y necesitamos el doble mana negro, ¿eh? Así que me voy a quitar los yermos rectantes. Nos quedamos el de las vidas, que puede ser relevante, y dos pantanos. Y nada, a matar todo lo que nos juegue. A matar todo lo que nos juegue y a quitarle el cromlet. Esperemos. No voy a matar el token 1-1. El token 1-1 puede sobrevivir un rato, si quiere. Prefiero matarle esto, efectivamente. Eso es un poco en lo que estaba pensando. Vamos a reducir la cantidad de daño que recibimos. Ya sé que solamente es un daño, pero bueno. Y me voy a gastar la PSD del Speth en matarle el 1-1. Porque además así le miramos la mano y le quitamos ese posible cromlet, si es que lo tiene. O una filoascua o algo. Ya nos hemos vaciado la mano, o sea, ya no tenemos nada. Él tiene seis cartas en mano y nosotros ya no tenemos nada. Vale. Otro elemental que mamaleza. De acuerdo, no se ha atrevido a jugar eso. Filoascua. Vale. Solo tiene bichos en mano. La cuestión es que ¿tendremos suficiente removal para tanto bicho? No vamos a tener suficiente mana para tanto bicho. No vamos a tener suficientes antiquiraturas para tantas criaturas que tiene. Pero bueno, voy a vaciarme la mano completa para poder robar extra con el Castillo Nimboscuro. Eso sí que lo vamos a hacer. Vale, ahí viene el Cieno. Perfecto, porque lo podemos matar pagando un mana negro y robar con el Castillo Nimboscuro además. Y la cosa se complicará porque aún tiene otras cuatro cartas más extras que puede jugar. Quizás debería haberme esperado a que jugase dos bichos, pero es que como no tenía el acontecimiento... Tenemos un montón de removal masivo, por cierto, ahora que lo pienso. Pues nada. Él se ha quedado atascado en tres tierras, por cierto. Nos va a dar la partida, o nos va a ayudar mucho, mejor dicho, este Castillo Nimboscuro. Va a ser... Siguiente turno viene la bestia enamoradiza. Necesitamos un acontecimiento de extinción. Ya. No. Voy a robar en la fase principal porque tenemos algún hechizo de coste 2, como este. ¡Vuala! Venga, la filoascua. Vamos a perder esta partida, ¿eh? ¡Ay, Dios! Que le quitamos el bicho a la filoascua. Y es increíble, tengo que quitar la filoascua, ¿eh? Estamos al top de... Es que si justo roba una montaña nos ha matado. Tenemos que robar un removal sí o sí para matar el 1-1, por lo menos, como mínimo. O un acontecimiento de extinción y exiliar los dos impares. No sé, es que no nos da para robar todo, claro. Aquí pega de 4, bajamos a 11. No sé qué podemos robar que nos pueda salvar. Una tierra de ganar dos vidas. Perdemos 3. Llega tarde. 5 y 3, 8 y 1, 9. Y el maldito Kromlech se lo ha robado. Nos mata, hemos perdido. Bueno, si robamos tierra podemos hacer Ugin y exiliar todas las criaturas. Pero estamos perdidos igualmente por el maldito Kromlech. Que no podemos con él. No hemos robado la tierra. Aunque podemos decir impar. Y matar el 100 o Carroñero. Y aguantar un turnito más hasta que se roba un bicho con prisa y nos mate. Va a robar cartacones. Estamos perdidos. En cuanto juega un bicho con prisa nos ha matado. Una vida nos queda. Ey, buenas, War666. ¿Qué tal? Bienvenido. Dice Urlock. ¿Qué chat más sano tiene domingo? Lo sé, muchas gracias. Mucho trabajo. Para que todo vaya guay. Pavloski, buenas, que no te habías saludado. Esta partida está perdida. Nos ha pegado una buena paliza. No pensé que Grul nos ganase tan fácilmente. Nos ha ganado fácilmente. Sinceramente no he tenido ninguna posibilidad. Venga, tierra, Ugin. Entra como 4-4. Vale. Nos sigue valiendo una tierra de Ugin. 3-2-5-2-7. Venga, tierra. Ah, tierra girada. Tierra girada, nada. Qué lástima. Qué rabia. Bueno, no se puede ganar siempre, ¿verdad? Bueno, 2-1. No está mal. No vamos mal, ¿eh? Ya digo. Bueno, hemos luchado como jabatos en esta partida, pero no hemos tenido ninguna opción. Hemos hecho lo que hemos podido. Bichos al poder. Quizás he jugado mucho anticriaturas suelto. Es que, sabéis, como en la mano no tenía ningún removal masivo, he tenido que gastar los anticriaturas individualmente. Ah, Miguel dice una cosa muy inteligente, no se me había ocurrido, pero quizás que contra Grul me tendría que quitar algún Ugin. No lo había pensado, tienes razón. No es necesario tanto Ugin contra Grul con 2 o 3. Claro, me he quitado los bichos gordos, pero la sirpe quizás no es tan mala. También es que, joder, es que vaya otro Mulligan más, digamos, varios Mulligans, ya. Vaya mano. Me la voy a quedar, pero vaya mano. Voy a quitarme la tierra que menos posibilidades tiene de usarse. Azul, negro, vale, es una Dimir de Bribones. Vale, Dimir de Bribones. Vale, Dimir de Bribones. Es un pairing que está ahí, ahí. Si tenemos buenos robos podemos hacer algo, pero hay que tener buenos robos, claro. De momento hemos empezado mal, vale, o sea, hemos empezado con un Mulligan y una mano de 6 tierras y un hechizo. Pero no es el peor pairing posible para nosotros. Vamos a ver, supongo que el primer hechizo que jugamos nos lo va a contrarestar. Lo voy a intentar con el simulacro solemne quizás. Y Ryuko de Drake, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y no ha saltado en pantalla, pero saltará ahora, supongo. M. Oscar, muchas gracias por esos 50 bits que has donado. No sé por qué no ha saltado en pantalla. O ha saltado y no lo he oído, puede ser. Bueno, M. Oscar, muchísimas gracias por esa donación de 50 bits, agradecen un montonazo. No sé por qué no han saltado en pantalla, de verdad. Me puedo esperar un turno más para hacer remordimientos y pesadilla del espez. Seguramente él juega un bicho ahora. Sí, voy a hacer eso. Me voy a esperar un turno más, él va a jugar un bicho ahora a velocidad instantánea. Y entonces hacemos en nuestro próximo turno remordimiento angustioso más pesadilla del espez. Ese es el plan. Muchas gracias, M. Oscar. No sé por qué, no ha saltado. Es rarísimo que no haya saltado en pantalla, saltan siempre. Está teniendo problemas Twitch. Y como es un servicio de Twitch, lo de los bits es de Twitch. ¿Qué me ha hecho? Doble ladrón. Eso no me lo esperaba. Eso puede ser un problema. No sé si va a bastar con un quitacartas. No sé qué, A4. Está teniendo problemas Twitch o algo, ¿no? Pregunta a War666 donde está Neo. Ha estado antes, lo que pasa es que ya se fue. Podría haber jugado esta tierra, a la que lo pienso. Ya le habría puesto dos contadores más uno más uno. Vamos allá. Venga, muéstrame tu único counter, por favor. No tengas muchos counters. Y con la carta del nacimiento de Melendi, José Castro dice... ¿Qué es eso del torneo de mañana? Pues que mañana hay un torneito. Si nos contrariestas, te hemos perdido, ¿eh? Ahí va, espérate. Vale, gracias por contrariestarlo. Es que justo han subido a 3-3. Madre mía, vaya fail. Es cierto que le íbamos a mirar la mano el siguiente turno y le podríamos quitar una carta de la mano. Que no fuese criatura. Pero mañana hay un torneo de estándar. Al mejor de tres partidas. De vástagos. Y es a las 4 de la tarde, es decir, 6 horas antes de lo habitual. Y yo voy a jugar este mazo. Ya sé que no es el mejor mazo del mundo. La verdad es que soy un valiente. O un loco. No sé. Estoy entre la valentía y la locura, ¿verdad? Entre la valentía y la locura. Bueno. Este señor mata en un par de ataques con ayuda de los yermos. Bueno, no me va a dejar atacar. Matamos en tres ataques. Nos da tres vidas y nos deja robar carta. ¡Qué majete! Yo creo que no tiene mucho sentido. Nos matan... Él nos mata muy rápidamente ya a estas alturas. Complicada esta partida, ¿eh? Se nos ha complicado. Ha salido él muy fuerte. Nos ha pillado con el doble a Don Sagaz. Y yo creo que... Yo no sé si vamos a poder remontar esto. A partir de este punto, quiero decir. Vale, tiene tres voladoras. ¿Veis? Yo creo que no tendría ni que haber impedido que el troll atacase. Le daba igual. Nos ha dado tres vidas. Nos ha dado una carta extra de una forma un poco innecesaria. Y ojo que nos acaba dequeando, ¿eh? Esta es la típica partida que te encuentras con 8 o 10 cartas en el mazo al final. Vamos a ver si nos deja atacar. Yo creo que debería dejar. No nos deja. Qué majete, ¿no? Siete tierras tenemos. Catorce de vida. Solamente nos vale que le pillemos sin counter el turno siguiente y hagamos el login. Va a tener 50 counters. Afortunadamente lo ha tirado en respuesta para que veamos sus counters y podamos quitárselos de la mano. Vaya palicilla nos acaban de pegar, ¿eh? Bueno, a ver, es lo que os digo. Si por lo que sea no tiene counter y el login entra, ¿se ha gastado cuántos a ahogar en el lago? Se ha gastado tres, ¿no? No. Ha gastado dos a ahogar en el lago y uno dijiste por favor. Pero acaba de robar cuatro cartas. Va a tener de todo en mano, yo creo. Sí, Mr. McAllac. Está habiendo problemas con Twitch. Ey, Kiko. ¿Veis? No ha saltado la suscripción de Kiko Ajenjo. La acabo de ver en el chat. Muchísimas gracias Kiko Ajenjo por esos 12 meses de suscripción. Un año completo. Se agradece muchísimo Kiko. Dice, hasta el día 31 no me dejó volver a suscribirme. Un mes más y con ganas de que pase todo y veros en una presentación como la de Coslada. Eso fue brutal. La presentación que hicimos física en Generación X de Coslada, ¿verdad? Te voy a regalar un cofre de Stringloops, ¿vale? Por la suscripción. Ya lo tienes. Muchísimas gracias por la suscripción y suerte con ese cofre. Y nada, pues vamos a hacer el login. Nos lo va a contrarrestar. Y se acaba la partida. A lo mejor no tiene counter. Eso se lo acaba de robar. ¡Uy, uy, uy, uy! A lo mejor no hemos perdido. ¿Sabéis qué? No voy a atacar. Me voy a quedar bloqueando con el simulacro. Porque puede ser que tenga el bribón que se juega con destello, que es un 1-1 que crece. Y no quiero que... Nos quedan 5 de vida, ¿sabéis? No me puedo arriesgar mucho más. Dice Eterno. ¿Has comprado ya las uvas? No. Porque mañana voy a ir a cenar otra vez a casa de mis suegros, a casa de los padres de Laura. Como la otra vez que cenamos los 4 juntos, pues en Navidad, quiero decir, pues hoy lo mismo. Mañana igual. Y ella, la madre de Laura, se encarga de todo. Ya tendrá las uvas compradas y todo eso, supongo, ¿no? Ey, Meser, muy buenas, ¿qué tal? Sí, está... Twitch está teniendo problemas hoy de servidores. Es increíble la cantidad de dinero que gana Twitch y lo mal que tienen los servidores. Y ya no solamente que tenga... A ver, independientemente del dinero que gane Twitch, que a lo mejor Twitch pierde dinero. No lo sabemos, ¿vale? Esas son cosas que nunca se saben. Lo que gana una... Uh, qué bien nos lo ha puesto en bandejita, ¿eh? Le va a hacer gracia cuando le hagamos esto. Va, venga, da igual. Es que estaba pensando... Va a robar una carta, por cierto, él, del simulacro solemne. Pero está guay meter una sirpe de la masacre y encima hacerle... Claro, es verdad, sacrifica en respuesta. Roba carta... Vale, encima roba dos cartas. Qué fresquibiri. Lo que me estoy preguntando es si robamos carta con el castillo de Nimboscuro o no. O metemos contadores a los yermos reptantes. No lo sé. Pues eso, muchas gracias Kiko Ajenjo por la suscripción. Una lástima que no haya saltado en pantalla. Pero ha sido por los problemas que está teniendo Twitch. Y a mí a Oscar lo mismo por los 50 bits que donó hace un ratillo. Creo que no me ha saltado a nadie, ¿verdad? Que haya hecho suscripción o lo que sea. Es que el chat a veces va muy rápido y no lo puedo ver todo bien, bien. Vale, hace adivinar. Perfecto. Se pone el Lurs en mano. Ese Lurs es un problema. Menos mal que podemos matarlo. Ojo que le matamos casi de un golpe, ¿eh? Con la sierpe y los yermos reptantes. Pegamos de 10. Y tenemos dos removals en mano para sus bichos. Podría haberle metido dos contadores más a los yermos reptantes, ¿verdad? No podemos hacer nada. Ahora sí. En respuesta le matamos el Lurrus. Si no tiene counter no puede jugar las cartas del cementerio. Se ha equivocado al... Bueno, ha equivocado entre comillas al jugar la sicaria antes que las cartas del cementerio. Y ahora tenemos otro remover para la sicaria, ¿eh? Y otra tierra. Bueno, la tierra. Hoy nos quedan 19 cartas en mazo que nos ponemos por mazo. A ver, Eterno dice, yo tengo cordero mañana. La madre de Laura suele hacer cordero también siempre. Así que es posible que nos toque también cordero a nosotros. Hemos ganado la partida. Madre mía, vaya partidaza. ¿Cómo hemos podido ganar así a brigones? Ey, buenas, Nico de CS. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, ¿qué metemos contra brigones? Supongo que 4 coacción. Nos podemos exiliar nuestro propio cementerio con esta carta. ¿Merece la pena? ¿Alguien se mete de cripta de Tormod contra su propio cementerio? ¿Sí? Venga, os hago caso. Y esto es instantáneo. Esto puede matar brigones a ver si instantáneo. Y también exilia cartas de los cementerios. También puede ser bueno, ¿verdad? Venga, va. Voy a quitarme un Ugin. Voy a quitarme un acontecimiento de extinción. Voy a quitarme... Es que tengo que quitar ocho cartas más. Me he pasado quizás con el removal, ¿verdad? Voy a quitarme un troll y una sierpe. Vamos a dejarnos de cada. No sé si me estoy pasando. Y DJ del Mago. Muy buenas, DJ del Mago. ¿Qué tal? Bienvenido. Dice, el baile de la victoria. El bailecito de la victoria. Me he quitar una sierpe del jefe de sangre. Vale. Voy a quitar muchas cartas de aquí. Venga. Venga, otro acontecimiento de extinción fuera. A ver, puedo quitar todos los bichos chungos. Y ganamos solamente con el Ugin y ya está. Me puedo quitar una pesada del espez. Un simulacro. Una década. Venga, un tomo. Una coacción. Y un remordimiento angustioso. Venga, va. Me quito una década. No, es que llevamos solo 23 tierras. Vamos a jugar así. La ira negra de criaturas de coste 3 o menos. Es que realmente el mazo de burgones no lleva muchos bichos. Lleva 12 criaturas realmente. Vale, tenemos una mano inicial bastante buena. Era hecho mulligan. La verdad es que no pensé que fuésemos a ganar esa partida anterior. Pero ha salido muy buena la partida. Muy bonita. Los tomos son guays. Contra el emparajamiento es de control. La ventaja. O sea, te puede contraestar algo. Pero vas a seguir robando. Lo malo es que salga muy agresivo. Por ejemplo, en la partida anterior casi la perdemos. Porque nos salió muy agresivo. Yo creo que cometió un fallo. El fallo que cometió fue el de dejarnos con el troll. Dos veces nos dejó robar y ganar tres vidas. Y yo creo que eso ha marcado la diferencia de la partida. Nos regaló la partida. Vamos. No sé si ha merecido la pena meter tres criptas de Tormod. Lo veo muy forzado eso. Vale. Ahí viene la primera sicaria. De acuerdo. La vamos a matar con esto. Si nos deja. Ah, bueno. Con esto también podemos exiliar nuestro propio cementerio. Vamos a adivinar. Muchas tierras. De momento, a ver. Bribones. Es peligrosa. Es peligrosa porque te puede salir muy agresiva. Te puede salir muy agresiva. Ahora te juega el otro. El que cuesta dos también. Esto hay que matarlo. Esta sicaria. No sé cuándo. Pero hay que matarla. De momento la dejamos viva. Es decir. No es peligrosa mientras no juegue más bribones. Si pegas solo con ella. Ahí viene el otro. Voy a intentar matársela. A ver si tiene un counter o algo para esto. Si le gastamos ya un counter con el primer removal. Ahora tenemos la cota 100 de extinción. Bueno. No sé. No nos dequea dos, por cierto. No nos dequea cuatro. Porque si contrarrestas esta intervención de negros. Nos dequea cuatro. Dos de la sicaria. Y dos del ladrón. Venga. Si tienes el counter. Échalo. Y si no tienes el counter. Pues nada. Has perdido. You lose. Venga. Venga. Enséñame lo que tienes en mano. Counters no. Quizás me podría haber guardado esta coacción para más adelante. Ahogar en el lago. Vale. No pudo contrarrestar esto antes. Porque era coste tres. Y en el cemeterio teníamos solo dos cartas. Así que ahí ha estado el combo. Me quedo con tres enderezados. Para que piense que tenemos una anticriatura. Si juegue con miedo. Nos robamos carta con el topier de mentes. Y ya jugaremos este más adelante. Aquí nos dequea dos. Pero son solo dos. Tiene solo tres cartas en mano. Y a ver si se pone el lurrus en mano. Quinta tierra. Se roba muchas tierras, por cierto. Qué bien. Son dos pares. Dos costes pares. Mira, menos mal que nos hemos dejado un par de estas. Y el Tormut Script. ¿Qué creéis? ¿Se va a rendir después de esto? Cartas en el cementerio tiene cinco. Y nosotros siete. Nuestro cementerio nos lo vamos a auxiliar nosotros con el aferrarse al polvo. Y lo que no quiero es que llegue a las siete cartas. Tiene solo un bicho en el cementerio. Tiene tres pasajes de llena en el cementerio. No hay prisa. Vamos a robar ahora a ver qué sale. Si se gira y juega el lurrus. Vale, vamos a quitar su cementerio. Nuestro cementerio, como digo, nos lo podemos más o menos auxiliar con el aferrarse al polvo. Y ahora le matamos el lurrus con esto y ya está. Y tenemos, por cierto, seis de maná. Oye, me veo súper sobrado en esta partida, ¿no? No sabía que este mazo iba bien contra a Ribones. Pensé que iría mal, de hecho. Hombre, a ver si justo se ha robado un counter ahora, pues, bueno. Pues no. ¿No se rinde todavía el rival? Podría rindirse, ¿eh? Vale, tres cartas en mano. Tenemos el Ugin. Tenemos otras cartas con... Vale, esto está controladísimo. ¡Qué partidaza, chavales! ¡Qué partidaza! El mazo triunfador. Vamos a hablar con esto. Venga, va. 28 vidas, ojo. Poca broma. Poco se habla de las 28 vidas que tenemos ya. Vamos a ver si encontramos anticriaturas. O sea, perdón, quita cartas. Vamos a ver si encontramos quita cartas. Para asegurarme que no nos mata el Ugin. Vamos a pasar turno. Vamos a dejarle hacer. Y vamos a tirar a cerrarse al polvo. Cangrejo. Uy, esto no me lo esperaba. No me esperaba que llevase cangrejos también. A lo mejor los lleva de banquillo, ¿verdad? Los cangrejos. Nos de aquí a tres más. ¡Vamos! Vamos a exiliar de nuestro cementerio la carta que más os guste. Vamos a vaciarnos el cementerio. Ese es el plan, ¿vale? Vaciarnos nuestro propio cementerio para que sus cartas pierdan valor. Es que no veo cómo nos puede ganar el rival. O sea, no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Es que no tiene ninguna opción. No juego el Ugin todavía porque no quiero que me lo mate a lo tonto, ¿no? Vamos a esperar su turno. A ver, no vaya a ser que reanime del cementerio o algo. Bueno, sí que tenemos la crita de Tormoth. Ahora es cuando él se debería rendir. Parece que no está por la labor de rendirse. No tenemos cementerio ahora mismo. ¡Ey, Adrikpo! ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Y JLScon. Bienvenido también. Un saludo. Tiglutig. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un saludo a todos porque... Debo reconocer que llevo un rato un poco atento al chat porque estoy aquí muy enfrascado en la partida, ¿verdad? Quería algún quitacartas para jugar el Ugin y asegurarme que no nos lo va a matar o que no nos lo va a contrarrestar. He jugado tierra, soy tonto. No tendría que haber jugado tierra. O que si tiene un counter que se lo gaste. Aquí hay un problema. Nos quedan 27 cartas, ¿eh? Se acabó el confiarse. Hay que empezar ya a ganar esta partida. 27 cartas. Tendría que haberme esperado jugar tierra. Ah, que ha pagado 7. Vale, vale, vale. Digo, ¿por qué ha jugado esto si tenía solo dos cartas en el cementerio? Os lo juro. He pensado así. Se acaba de llenar la mano entera de nuevo, pero nosotros también la tenemos llena. Podríamos robar. No voy a robar más cartas. Yo creo que es que nos quedan 26... Bueno, podemos pagar 7 vidas y robar una carta extra. Venga, no voy a pagar 7 vidas. Ahora sí que tiene counters. Uh, casi se me olvida, joder. Ahora, seguro que tiene algún counter. Vamos a dejarle hacer. Que juegue sus... Sus... Bribones y esas cositas. Ah, le quería parar la prioridad en el mantenimiento antes de robar para tirar anticriaturas. Que si tiene un counter se lo gaste ya en su propio turno. No se lo gasta. O no tiene el counter. Pues... Esta carta no me parece muy buena, ¿eh? Este rival lleva esto y no... No tiene mucho sentido esta carta. Se va a morir por Mazel también, ¿eh? 7 cartas en mano. Pero no son tan buenas como las nuestras, parece. Lo que va a ocurrir es que nos va a matar la tierra. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ya digo que yo creo que la tierra va a morir. Tenemos 8 de maná, por cierto, para hacer el login a continuación. Le quita 3 contadores. Vale. Si solo le quitas 3 contadores me parece correcto. ¿Qué hacemos? ¿Le metemos más contadores? Le podemos meter otros 7 más. O sea, otros 4 más hasta 7-7. Venga, va. Venga, va. Pues matamos a pegando con la tierra. Esta madre mía, la de partidas. La cantidad de partidas que he ganado con los yermos reptantes. Es increíble. Es increíble la cantidad de partidas que he ganado pegando con los yermos reptantes. Increíble. Es increíble. Juego a un bicho que no puede bloquear, ¿vale? Le quedan 9 de vida y pegamos 9. Activamos la tierra. Me imagino que tendrá un removal, ¿no? Pegamos de 9. Pegamos de 11, mejor dicho. Aunque nos exiliésemos todo el cementerio nos mata la tierra, ¿verdad? La tierra la mata, aunque no queramos. Venga, vale. ¿Qué creéis? ¿Tendrá un counter? No tenía counter. Pues toma 3 de daño para ti. Le voy a... En el mantenimiento, antes de que robe, le voy a quitar el cementerio. Básicamente porque tenía 7 cartas y le hace más barato jugar el hechizo ese de robar 4. Y yo tengo 4 cartas en el cementerio. Vamos a ver, nos va a matar el Ugin, supongo. Nos quedan 23 cartas en el mazo, pero le quedan solamente 4 vidas y esto no puede bloquear. Tenemos 36 vidas. Es que yo no quería que lanzase el hechizo de robar 4 gratis. O sea, bueno, pagando 4. Que pague 7 al menos y se tenga que girar más, ¿no? Cuanto más se gire, más comodidad tenemos nosotros. Vale, pues está a 2 de vida. Jugamos tierra de turno. He jugado esto para hacerle quita cartas el siguiente turno. Y creo que deberíamos robar, ¿verdad? Voy a robar. Pagamos 4 vidas. Es que tendría que haber robado más veces. Mira los yermos retantes. Es que soy tonto, ¿por qué juego la tierra antes? Si no hubiese jugado la tierra antes ya la tendríamos. Ya la tendríamos. A ver, le quedan 2 de vida. Tenemos removal. Me voy a tener que matar en respuesta a mi propio bicho. Para robar yo la carta. Robo la carta y el hechizo suyo se pierde. Ojo, ha girado todo su mana para ello. Vale, le quitamos de la mano ahora 2 cartas. Esto está hecho. Nos quitamos todo el cementerio. Nos quedan 20 cartas en el mazo todavía. Nos lo podemos permitir. Ya digo, una lástima el no haber hecho esto antes. Hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado. GG. Wow. A bribones, ¿eh? No me lo esperaba. La verdad es que era un emparejamiento muy complicado, muy difícil. Y hemos ganado 2-0 a los bribones al final. Pues no es un emparejamiento difícil, yo creo. No sé si el rival quizás lo ha jugado mal. O juega un mazo un poco mal montado o algo. A ver, dice Terno, ¿piensas que el motor de paradojas es una carta que está rota? No. No, no creo que esté rota. Porque depende de demasiadas cosas. Vamos a ver, vamos a mirarla. Espérate. Vamos a mirarla en esta página. Que se ve guay. Es un artefacto que es legendario. Por tanto, solamente puede haber uno en mesa. Menos mal que se les ocurrió poner el legendario. Que cuesta 5 de jugar. Y que depende de tener un montón de permanentes en mesa. Que no sean tierra. Y que se puedan girar para hacer algo. Nada, yo creo que no está roto. Yo creo que tiene un coste bastante... O sea, no gana por sí mismo. No hace nada por sí mismo, realmente. Ey, Biomism. Biosim, Biomism. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Venga, la mano está bien. Bueno, la mano solo tiene Removile. Pero está bien. ¿Está fuerte el mazo de contadores? Pregunta web. No. Sinceramente, el mazo de contadores no está fuerte. No es una referencia. No voy a tirar el remordimiento angustioso ahora. ¿Por qué? Porque lleva verde. Y verde es sinónimo de Cromledge. Ey, Manco07. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Lo dejo entrar. Bienvenido. 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 Y quizás lo mato ahora. Ahora veremos. Es que es lo malo. De querer aprovechar esto para hacer un 2x1 es muy tentador. Tendría que haberlo matado el turno anterior. Ya he cambiado de idea. Tendríamos que haberlo matado el turno anterior. Este sí lo voy a dejar vivo. Es que quiero que juegue una criatura de coste par. Ese es el objetivo. Hacer un 2x1. Si no conseguimos sacarle un 2x1, me guardo el remordimiento angustioso para más adelante. Para quitarle ese Cromledge en el momento clave. O esa Filoascua en el momento clave. Vamos a robar carta ahora. Y vamos a hacer el acontecimiento de extinción. De todas maneras, si no tiene bichos en mesa, no puede jugar Cromledge y no puede jugar Filoascuas. Al menos... No... Al menos hasta una parte muy avanzada de la partida. Vale, es coste par. Y este también es coste par. Así que si lo juega... Yo creo que nos podemos plantear... Ah, no. Para impar. Qué raro, ¿verdad? Mucho quitacartas. Nos puede caer un... Un Cromledge ahora, ¿eh? Esto va a ser doloroso. Pero le va a matar al gigante a plasta huesos. Las Grull nos ganan. Ay, Dios mío. O sea, no puedo jugar un mazo en un torneo que pierde contra Grull. Es que nos ganan. Es que cada uno de sus bichos, cada uno, por separado, es una gran amenaza para nosotros. Pues nada, es el momento de quitarle algo de la mano. Bajamos a 14 de vida. Uf, menos mal que le quitamos otro bicho. Tenemos 6 tierras. Es que estamos lejos de Lugin. Tendríamos que robarnos otro acontecimiento de extinción. Pega de 5, nos baja a 9. Tenemos que robar algo. O sea, un removal para matar como mínimo el cieno. Y aún así perdemos, ¿eh? Mira, un simulacro solemne no me parece mal del todo. Tendrá una chispa en mano. Quizás tendría que haber tirado esto antes. Como ahora me tira una chispa al simulacro me voy a sentir tontísimo. Vale, no tiene nada. Vale, entonces, la cuestión... Esta partida... Esta partida se puede ganar. Tenemos que robar una tierra. Hacemos Ugin y victoria. ¿Sabéis lo que va a ocurrir? Porque se va a topdequear un cronledge. Me va a hacer cronledge en mi cara. Y nos va a ganar con el cronledge. A ver qué se ha topdequeado. No me digas. Nos mata justo con esto que acaba de robar. 4 y 3, 7 y 1, 8. Venga, hombre. Qué suerte. No se puede tener más suerte. Venga, hombre. Vale. Justo ya ganábamos. Ya con este Ugin ya ganábamos. Se ha tenido que robar justo la chispa. Nos mataba el simulacro. Es que no podemos con este mazo. Es que nos gana siempre. No podemos con él. Vale, vamos a ver qué podemos meter contra él. Sí. Me voy a quitar un Ugin por lo menos. Me voy a quitar... Tres cartas más. Un troll del puente traqueteante. De hecho no son buenos contra él los trolls. Voy a quitarme los dos trolls. Y una Sierpi. Ya está. Venga, vamos a probarlo así. Ya antes nos ha ganado Grul fácil. Pero fácil, fácil la partida anterior que nos ganó. Y esta tiene toda la pinta, ¿no? Esto pone un lagro-lagro muy difícil pararla. Realmente no es tan buena. O sea, es tier 1, sí. Pero tiene pairings muy malos. Muy malos. Pierde contra las Monogreen Food. Y se juegan muchísimo también. El problema es que esta baraja de control... No sé por qué no soy capaz de pararla. Quizás he jugado poco con ella. Vale, ha hecho un mulligan. A lo mejor podemos ganar una partida. Miguel Sang dice que lo habría bajado incluso a 2 Sugin. Puede que tenga razón. Ey, Ruge, buenas noches. Descansa. Puede que tenga razón. Es que me da miedo. Porque me da miedo quitarlos. Digo, ¿y si luego no me salen? Pero es que es cierto. Pero es una carta tan importante, ¿verdad? ¿Robaremos una tierra más o tengo que jugar esto girado? El posadero extremo duro lo vamos a matar ya para que no robe ningún tipo de carta de ninguna manera. Que lo mismo te hace ahora el enano de fronterroca este y encima roba. Vale. Nos podemos comer nuevo ataque. Es que no podemos. Es que es muy agresivo. No, no llevamos Ginete Onicida. Llevamos otros Removals similares al final. Es que el Ginete Onicida también te hace pagar dos vidas. La verdad es que luego lo puedes jugar. Pero claro, tiene sus pegas, sus problemas. Voy a jugar al simulacro, que al menos bloquea al Mammoth. Ay, va, espérate. Me acabo de dar cuenta de que tendríamos que haber matado como mínimo al Mammoth para que no haga tierra Cromledge. Si hace tierra Cromledge me corto las venas. Garruk, que encima da más 3, más 3 y ahora ya nos ha matado ya. Nos tenemos que robar el Removal este de las criaturas de coste 3 o menos. Eso sí, nos hemos robado todas las Negromencias que no valen para nada. Es que es imposible. Las dos partidas nos ha humillado igual. Nos ha pegado una paliza en las dos partidas la Grull. No podemos hacer nada. Yo pensé que... Yo sinceramente no había jugado contra Grull ninguna partida prácticamente. Y pensé que íbamos bien contra Grull, pero ya está. Está claro que no. Vale, aquí podemos ganar 6 vidas. Y si robamos tierra y hacemos Ugin, todavía podemos ganar la partida. Nos hace 2 daños. Si robamos tierra y hacemos Ugin, la partida se podría llegar a levantar. Venga, no juegues tierra, por favor. Vale, bien, no juegues tierra. Venga, tierra, 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 tierra. Bien, vale. Vale, 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 vale. Menos 4. Ahora nos hace la bestia buscada, ya verás. Si nos hace la bestia buscada me corto las venas. No me hagas bestia buscada, por favor. Vale. Vale. Voy a decir Filoas. No, vamos a decir Cromlech. Si tiene Filoas, es que puede tener cualquiera de las dos cartas. Cromlech lleva tilde en la O. A ver. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? El gran Cromlech. O Filoas, ¿a qué decimos? Quizás... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! Nos pone un 2-2, ¿vale? Es un problema. Le voy a matar el token 1-1. Para que no pueda atacar con el 5-5. Y... Vale. Bien. Esto es malo que roba 3 cartas. Pero está girado entero. Vale. Entonces, ahora... Vamos a ver qué es lo que tiene en mano antes de nada. Oh... Vale. Y ahora... Se nos empieza a complicar todo cada vez más, ¿eh? Voy a decir estruendo... ¿Cómo se llama esto? Estruendo de aplastacráneos. Se lo quitamos de la mano y pone otro 2-2. Espérate, no... Se me olvidó mirar el resto de Cromlech y verdad, el mazo. No se los he quitado. Me acabo de dar cuenta de que no se los quita automáticamente el juego. Le he dejado en el mazo a los Cromlech. Nadie ha dicho nada en el chat, ¿no? Nadie se está cortando las venas ni sacando los ojos. Pero debería. Espérate, ¿cuántas cartas tiene el cementerio? No las puedo ver. Dos, ¿no? Pasamos turno. Dimirdez. Sí, jaja, te lo he dicho. Ya, bueno, no me da cuenta. Vaya timo. Vaya timo. Vaya timo de juego. Vaya timo. O sea, he hecho una nigromencia a Cromlech y le he dejado los Cromlech en el mazo. Es que es una cosa que debería ser automática. Pero no, no lo es. Es una cosa que debería ser automática. Pero no es automática y ya no se ha colado el Cromlech en mesa. Vaya pifia. Tendría que haber robado... Ya me desconcentra. Tendría que haber robado antes de... Con esto, antes de robar la carta del Simula Cruz. Ahora pagamos dos vidas en lugar de... Ah, si no nos llega el mana. Vale, perfecto. Entonces no hay problema. No nos llega el mana igualmente. Vamos a pagar otra vida. A pagar una vida. Ahora sí. Uf, otra tierra. De verdad. Qué lástima. Qué lástima de partida. Qué lástima de partida. Tendríamos una pos... A ver, nos iba a ganar seguramente igual. Nos iba a ganar seguramente igual. Pero claro, es que encima le regalo la partida. Me la voy a jugar. Voy a intentar subir el Ugin a 9 y exiliar ese Cromlech. Vale, vamos a ver. Nos quedamos a 25 de vida. Si él roba un bicho 1-1, perdemos también. O si no roba nada, pues no perdemos, claro. Ojo que remontamos. ¿Qué hacemos? Espero un turno más. Tenemos 4 y 4-8. Ya está hecho. Ya he tomado la decisión de esperar un turno más para no perder el Ugin. Quizás haya sido demasiado ambicioso. Pero es que se ha robado... Se ha robado 4 tierras seguidas. Es que yo creo que él se ha robado... No sé si 4, pero 3 o 4 seguro. 3 seguro. No sé si se ha robado 4 incluso. Vale, recuerdo... A ver. Soy una persona con dificultades psicológicas, ¿vale? Si veis que le hago una negligencia al rival y no le quito los Cromlech del mazo, pues es porque no doy para más. Dios mío. Y encima hemos remontado. Ahora sale él. Ojo que lleva los toros, ¿eh? Los bueyes de ágonas en la frasa el polvo puede ser útil. Lo podemos exiliar también con intervención de Erebus. Nada, venga. Nada, juguemos igual. Ha salido bien, la verdad. Qué partida, ¿eh? Madre mía, qué tensión. Vaya fail, vaya fail, vaya fail. Vaya fail. Lo de la negligencia. Mira que le meto solo para eso. Para el Cromlech. Y nada. Vale. Removale, removale, removale. Bien. Vale. Empezamos bien. Hemos robado el Ugin. Podría haber bajado a dos Ugin, que lo dijimos antes. 3-1-1 son un problemilla, ¿eh? Vale. Yo creo que hay que matar el posadero. ¿Por qué me pregunta que si lo pago automáticamente? Qué cosa más extraña. Me ha despistado mucho. Vale. Con el acto de salmado, yo creo que hay que matar la bestia enamoradiza. Porque si no, nos va a poner un reloj muy rápido. Uf. Es que antes me decís que me quite los Ugins y me robo todos. Hay que matarle a esta bestia enamoradiza. Ahora, para que no juegue el Cromlech. Y bueno, estamos a dos turnos de tirar el veredicto y matarle todos los bichos que tenga. Ah, bueno, tiene otro. Tiene otra bestia enamoradiza. Pues esta... Madre mía, vaya fiesta de la espuma. Otro posadero y otro... O sea, nos ha jugado dos bestias enamoradizas, dos posaderos y un gigante aplastabuesos y roba cartas con todo. Si tiene Cromlech y nos lo juega, perdemos. Si tiene Filoasqua y nos la juega, perdemos. Ha robado dos cartas extras con el posadero. Pero ahora viene esto. La verdad es que barremos la mesa. A lo mejor está perdiendo la partida él aquí con este ataque. Es verdad que nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño, pero le quedan dos cartas. Lo malo es que no tenemos nada en mano, ¿eh? Tenemos dos tierras y dos uggins y no podemos jugar ni en los uggins todavía. Nos queda mucho. Algo, por favor. Algo. Impar. Es un poco triste, pero es que tenemos que hacerlo. Cualquier cosa que juegue hay que matarla. Ahora hace bestia buscada. Lo verás. Elemental que mamaleza. Que pega de uno. Bien. Esto puede bloquear. De hecho, no vamos a bloquear. Porque queremos jugar el uggins. Cruzad dedos. Tierra. Pega tres. Si hace Filoasqua hemos perdido, claro. Nah, venga, ya. Qué suerte. Menos dos, menos dos. Ni nos vale. Ah, sí, ganamos dos vidas. Hemos tenido que pagar tres vidas extras para robar una carta extra y robar esto. Venga, va. No he echado cuentas, eh. Creo que perdemos igualmente, ¿verdad? O no, nos quedamos a uno, ¿verdad? ¿Puede que nos quedemos a uno? Ah, nos quedamos a uno. Cualquier cosa que juegue con prisa nos gana. Por tanto, es más inteligente subir el uggins. O sea, la Pifilasqua nos da igual. Es subir el uggins y hacer el menos diez. Ganar siete vidas nos puede valer. Ah, bueno, claro. Ahora hay que hacer el menos tres. Salvo que te top de que es esto. Ya sé que lo que he hecho es un poco arriesgado. Pero ahora hacemos el menos diez. Ganamos siete vidas y ponemos siete permanentes en juego. Salvo que justo se top de que tiene muchísimos outs. Se nos puede ganar. Tiene bestias buscadas. Tiene gigantes aplastahuesos. O nada. Bueno, no hemos ganado todavía esta partida. No hemos ganado todavía la partida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esos son todos los permanentes que había. Nos quedamos con el login nuevo. Vaya paliza. Vaya victoria. Vaya remontada. Vaya... No creísteis en mí. La mitad, la mitad de vosotros estaba pensando... No deberías haber hecho eso. ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Verdad? O sea, la mitad de vosotros estaba pensando eso. Lo sé. Elba, ya había atacado. Ya he pasado la fase de ataque. No me he dado cuenta con la emoción. No creísteis que la... O sea, yo dije... Va, si hacemos esto, venga, subo el login, subo el login. Le dejamos la filobasca. No voy a hacer menos seis. No tiene sentido. Y al final acertamos. Y nos mata la sierpe. Y pierde la partida ahora. Toma, 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 partidaza. Qué partidaza, qué remontada. Seguro que del chat el 95% de la gente no habría hecho lo que yo hice de hacer más dos con un par diciendo te mato el bicho y dejamos la filobascua. Irvin, muchas gracias. Me recuerda que ha ganado de forma brillante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vaya, sí, increíble. Vaya partidaza. Y no hemos terminado el torneo. Lo que pasa es que nos vamos de hora. Nos vamos de hora, ¿verdad? A ver si carga el Magic Arena. Dame un segundito. Está por aquí John Manquier en directo. Ya sabéis que John Manquier es el nuevo integrante del Team Magic. ¿Qué pasa? Bien. Va, va, da, boom, va. Ey, de mierda. Qué remontada. Qué partidaza, ¿eh? No, no voy a jugar otra. No voy a jugar otra porque las partidas de Monoblack Control pueden ser muy largas. Pues vamos 4-1, ¿eh? No creí sticks en mí. Bueno, sí, sé que todos creísteis en mí. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacerle una raid a John Manquier, que es el nuevo integrante del Team Magic. Ajiblo TK, que se nos unió ayer. Ha sido una incorporación muy valiosa para nosotros, para el Team Ajiblo TK. Ya sabéis que somos Volk, Arrast, Emufa y ahora John Manquier y yo. Y estamos muy contentos del Team que hemos montado. Un grupo de amigos que tiene mucha pasión por el juego, por el hecho de crear contenido, por estas cosas. Y nada, pues eso, que me lo he pasado genial. Madre mía, qué última partida. Qué remontada. Y creo, cuando uno toma una decisión tan buena y luego resulta que aciertas y que ganas la partida gracias a esa decisión, dices, joder, qué satisfacción gigante. Qué buena esa decisión. Habríamos perdido, si me quedo a una vida, muy posiblemente habríamos acabado perdiendo la partida, yo creo. En cambio, hemos apostado por, venga, vamos a por esas 7 vidas, esas 7 permanentes, esas 7 cartas robadas y hemos ganado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Os dejo con John Manquier, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pedazo de raid gigante a John Manquier. Vamos a hacerse con él todos. Muchas gracias a todos por haber estado. Gracias por todos los cofres, todos los bits, todas las suscripciones. El apoyo es gigantesco. Mañana, 4 de la tarde, UTC más 1. Torneo de Standard Best of 3. Espero veros a todos allí mañana. Os dejo con John Manquier ahora, quedaos con él que está jugando Magic Arena. Muchas gracias y hasta luego.